De todo el agua que tiene la tierra, solo el 1,5% es agua que se puede consumir. Por tanto, es un recurso que hay que cuidarlo mucho. TNK Water es una compañía chilena que torna soluciones medioambientales. Con nuestra tecnología, que es bastante innovadora, podemos ofrecer ayuda en el cuidado y tratamiento del agua. Protegiendo ha sido uno de los recursos más importantes del planeta. Nosotros tenemos software propietarios que hemos desarrollado para el control del agua. Básicamente, dos funciones. Una, que es evitar la pérdida del agua en las redes. Se pierde a través de roturas, las tuberías. En estos kilómetros y kilómetros de redes que hay en este país o en cualquier otro, hoy día existe tecnología para identificar dónde está la rotura y por dónde se está perdiendo el agua. Y dos, que es la gestión, la monitorización de todos los equipos que apoyan esta situación para descubrir las pérdidas. Y para mejorar la calidad del agua también. Todo eso a través de telemetría que llega a todos nuestros servidores. Nosotros acá tenemos una vista triviu, una vista de árbol, la que básicamente muestra todos los dispositivos y todas las cuentas que están a lo largo de todo Chile. Y con los distintos dispositivos que tenemos instalados en nuestro país. En este caso, nosotros monitoreamos los dispositivos de Arica Punta Arena. Por lo tanto, podríamos llegar a visualizar los dispositivos en alarmas. Alarmas por presión, por caudal, por ejemplo. Que me puedan anticipar ante aún una posible rotura de matriz. Lo que tenemos acá es un punto de control de presión que está instalado en una cámara de válvula de grifo. El objetivo de esto es que, en este caso, el mandante de Aguas Andinas lo que necesita es considerar que este punto es importante para la operación de la red. Por ende, el equipo que está instalado aquí está midiendo presión de manera continua en todo momento. Y esa información es transmitida a través de telemetría con 3G, con una SIM de celular simplemente. Llega a una nube, que es la plataforma web que vimos en la oficina anteriormente. Donde ellos pueden meterse y visualizar cómo es el comportamiento de la presión en este punto. Antiguamente, antes de la existencia de estos equipos, digamos unos 20 años atrás o más. Yo cuando mandaba a alguien, que era una persona que venía a medir en un auto o a leer en un auto de manera puntual. Solo sabía la presión en ese momento y que había ocurrido una máxima y una mínima, pero no sabía en qué horario. La diferencia es que esto me está registrando el comportamiento en todo momento. Y yo sé cuándo ocurrieron las máximas y las mínimas, que es lo que le importa al mandante. Si es que realmente necesito hacer un ajuste para que, digamos, mi red de agua potable funcione bien. Debo decir que la tecnología que se usa en este país está al nivel de los países más desarrollados en Europa. El agua potable de Chile es la mejor de acá en América Latina. Nuestra tecnología está implementada en todas las empresas sanitarias de Chile, de Arica, Punta Arena. Así es que tenemos participación y estamos trabajando con efectivamente toda la sanitaria acá de Chile. Constantemente estamos desarrollando software, tecnología de apoyo para preservar el medio ambiente, que es lo que más nos interesa. Según estudios que existen en el mundo, de aquí a 30 años va a haber realmente una crisis con el suministro del agua. En virtud de los cambios climáticos, cada vez las cuencas se están secando, entonces hay un foco mundial del cuidado del agua. Y se está implementando mucha tecnología y mucho desarrollo para preservar lo que tenemos y cuidarla. Todos estamos enfocados a preservar el recurso más importante que el agua. Gracias. Gracias. Gracias.